Hola Hola como estan? Les saludo a Walter para el canal Videgama Y bueno aquí trayendoles otro video En este caso se trata De como canjear los Códigos de Xbox Live Para cualquier cuenta Y bueno este video me lo han estado pidiendo Muchas personas Para tener un pequeño tutorial Sencillo de como poder Canjear estos códigos De 25 caracteres que vienen En las tarjetas prepago A ver ahorita Iniciamos sesión entonces para empezar A ver estos códigos hay pues De distintos De distintos rangos Hay de un mes, de tres meses, de un año Incluso hay códigos Promocionales de dos días De catorce días Etc. ¿No? Depende de lo que hayan comprado ustedes A ver primero Existen en el Dentro del mismo sistema Xbox Existen por lo menos dos formas Distintas de canjearlos Yo les voy a enseñar La manera más La más sencilla También se puede canjear por la web Que es sencillo ¿No? A ver empezamos acá Por la manera más sencilla entonces Una vez estando en el En el dashboard Principal Aquí vamos a presionar el botón Guía Que es el botón del centro del Xbox Del control del Xbox A ver así Y nos va a salir Y nos va a salir este menú En este menú Ese es el principal ¿No? Que es del perfil Ahora solo para Para poder canjear los códigos Presionamos hacia la izquierda Así Y nos va a salir el siguiente menú Que es el de juegos y aplicaciones Y como verán En la En la lista En el último lugar Está lo que dice canjear códigos Nos situamos ahí Y ponemos el botón A De seleccionar En esta pantalla Ahí es donde nos va a salir Como dice arriba Escribir los 25 caracteres De la tarjeta prepago Que ustedes hayan comprado A ver en este caso Vamos a Insertar Correctamente Todos los 25 caracteres En la lista Vamos a hacer En la lista una vez que hayamos ingresado correctamente los 25 caracteres verificamos que estén correctamente entonces en este momento presionamos el botón Start como vemos a la derecha, en la parte derecha abajo dice el botón Start dice Listo entonces lo hacemos, a ver y nos lanzará a esta siguiente pantalla donde podremos ver cuál es el código que hemos ingresado en este caso se trata de un mes de Xbox Live Gold y solamente nos da dos opciones acá que son la de Canjear Ahora o Cancelar bueno en este caso vamos a Canjear presionamos el botón A y vamos a ver qué pasa ya está ahí nos sale el último mensaje que dice enhorabuena usted ha comprado su nueva suscripción de Xbox Live por un mes y está todo correcto ahora presionamos el botón A para continuar ahora ya la cuenta donde ustedes la han ingresado ya es Gold ya deja de ser Silva para comprobar presionamos de nuevo el botón del centro vamos hacia el menú de la derecha dos veces y ponemos donde dice Administración de Cuentas aquí vemos tres ventanas vamos a la parte derecha que dice Xbox Live Gold ahora ya ustedes ya tienen la cuenta Gold es sencillo esta es una de las maneras más sencillas de de introducir el código y canjearlo para su cuenta y aquí está pues desde la fecha que usted lo ingresa y cuando va a terminar bueno pues ahora sí a disfrutar de su membresía eso es todo eso es todo por ahora bueno se despide Walter para y un videíto más para el canal de Videgama bueno aquí está Mario que siempre se quiere despedir de ustedes chao hasta la próxima